con mucha entonces que no la veamos a Coqui está ahí el Carlos Paz con Pablo Lalluz Pablo lo que pasa es que no da bola el lunes se presenta acá con el chileno Alberto Plaza le está yendo realmente muy bien a los festivales no lo necesita te va a comer la boca pero cuánto tiempo, qué haces Coqui qué haces tanto tiempo un poquito de miedo le digo quién está en el piso y me empezó a nombrar y dije bueno me voy pero te bancaste un año lo de Tinelli más exposición que esa era muy inocente en esa época ahora como que me da miedito pero bueno cómo ves a la distancia ese paso por lo de Marcelo Coqui cómo fue qué bueno que me digas a la distancia porque siempre me preguntan y ya pasaron como 7, 8 años sí es loco para mí verme me veo en las redes en YouTube videos y la verdad que no puedo creer que yo haya hecho eso me desconozco por momentos uno va evolucionando creciendo pero no me arrepiento porque me veo a mí misma y la pasé súper bien en ese momento más allá de alguna otra cosa qué sé yo que momentos de peleas y que evitaría hoy la pasé muy bien me llevé lindos recuerdos y hace 8 años que no no supe más de ellos 8 años no porque en el 2015 vos estabas a ver ibas a participar con la mole mole y lo sacaron porque los perros yo estuve ese año y me acuerdo que te esperábamos ahí la foto y Germina le puso la tarjeta bueno ese gracias pero ya que pasaron los años y en ese momento el rumor bueno ahí no pero era el tema de los galgos de la mole mole pero por afuera en el trasfondo te decían puertas adentro te decían no la verdad que la bajó Guillermina Valdés por celos por celos esto pasó Jorge lo decía hasta todo culpa tuya yo le creo todo culpa tuya yo lo dije bueno si lo dije yo lo maté claro pero vos lo dijiste al aire entonces y si totalmente para a vos también te llegó eso él me lo dijo una vez a vos te llegó eso no no me llegó por vos porque una vez di un móvil en la puerta de canal 3 si recuerdo ese móvil si en la puerta de canal y como que bueno te vi muy convencido Jorge me convenciste bueno pero te bloqueó en el teléfono él o no como te bloqueó en el teléfono creo que te tiene bloqueada en el teléfono te bloqueó wow si me bloqueó ahí pasó algo muy fuerte pero para hubo celisa igual viste que Marce decía que no fue tanto que fue 2015 yo ese año ni los vi yo de hecho me pagué el pasaje fui a un hotel y la noche anterior de ir a a la presentación a la foto ahí me me avisan de que no no vengas que paso algo con unos perros y yo no entendía nada vos en ese momento no salías con Tinelli eso me quería decir como no salía con Tinelli pero yo entendí eso que salía con Marcelo no nunca se blanqueó Marcela no te lo pregunto bien porque yo entendí esto vos me aclaras yo en ese momento me pagué el pasaje no tuve relación con ello entiendo porque te va a bloquear la mujer de alguien si vos no salías con él ¿entendés? porque no le caes bien a ver yo lo que entendí que vos antes habías sido pareja de él de Tinelli no no es lo que se vio en tele la novela y bla 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 tal vez él ya estaba en pareja y no lo decían que se yo mira si estaba ya con ella no tengo idea el tema es que ahora entendí no pero le tiró la pelota eso no podría pasar porque no darían la fecha bueno si como poder pasar puede la fecha de ella de Guillermina no no pero nosotros creemos que eso no ocurrió no e incluso después de mi aparición salía con una morocha de Ideas del Sur ah es verdad Sol Calabro 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 conmigo no salió pero para lo importante acá por algo te bloqueó o sea si te bloqueó es porque Guillermina indudablemente te dudaba la convencida de él tenía celos de voz yo previa a esa foto había hablado con Marcelo por trabajo aclaro porque habíamos tenido una llamada telefónica habíamos hablado de un tema de yo me iba al Vaticano algo de escolas ocurrentes de la cancha de San Lorenzo le había presentado a esta gente yo y y le agradecí gracias por llamarme voy a bailar con la mole todo bárbaro y después pasó esto de los perros que yo la verdad que no tengo nada que ver pero bueno más allá de que dicen la decisión fue de Guillermina o no sé quién el dueño de la empresa en ese momento era él el que tome la decisión es él él me bajó pero está bien pero vos o sea creo días antes de venirte a Buenos Aires para teóricamente participar de la nueva etapa del bailando hablabas con hablé con él y estaba todo bien y él te bloquea cuando después que te bajan del programa él me bloquea después yo lo empecé a putear por teléfono estaba sosmitiendo un detalle no te bloqueó ella te bloqueó ella tiene razón que pare de hablar fue así fue así no no a ver me deja ese día me dicen no vengas a la foto tengo los los mensajes donde Marcelo me dice no te vas a quedar sin laburo quedate tranquila yo ya tenía todo el año proyectado en el bailando obviamente proyectas ya calculas el sueldo todo das de baja shows un montón de cosas y confía en su palabra pasó una semana nada un día me llama Fede Jope desde el norte que estaban grabando la intro del programa creo en Salta no sé dónde y ay que no sé y yo pero la puta y después me dice y me manda un mensaje Marcelo escuché un audio que le mandaste a Jope que no me gustó nada y le dije así hablo yo loco me estás dejando sin laburo y no me dan explicaciones y le dije en ese momento que no estaba bueno que su hija que ahí ah la hija el tema de de ella de procepcionista la hija seguía tuiteando claro estaba tuiteando cosas que a lo mejor a mí por rebote me perjudicaban y yo no tenía nada que ver con lo que estaba pasando de los galgos ni nada y bueno capaz que le nombré a la hija y se puso mal y me bloqueó igual el grado de confianza que manejas vos para hablar así palmo a palmo con un Tinelli la verdad que nos sorprende dudo que no haya pasado nada pero que no hablaba nunca con él no se me ocurre a nadie en este país decirle a Tinelli como me dejás sin trabajo a mí hace dos años que no me contesto un mensaje es que yo no tengo filtro o sea me cuesta le dije a Fede es llamativo pero dime una explicación a mí por qué no me ponen un bailarín y bailo cuál es el problema entonces ahí es donde entiendo que el problema venía por otro lado ahí está mira entonces a vos te queda claro que era celo está bien una cosa llevó a la otra y eso tenía confianza como para mandarlo a cagar a Marcelo Tinelli de la manera que lo hizo o carácter porque aparte en un momento te cuidaban tanto que te decían que te sacaban escondidas adentro de un auto para que no te vea nadie ¿recordás eso? no eso no eso es mentira les juro que es mentira en un baúl no 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 nunca pero digo igual a ver también está en su derecho ellos tienen una empresa donde deciden a quién contratar a ver yo no es que soy una mina jodida no soy muy profesional y estricta con el laburo y me pasó que en ese momento jugaron con eso y a lo mejor levanté del tono de voz en un audio a Jope que siempre hablamos así ay no boludo bueno sí y ay justo lo escuchó a Marcelo y le cayó mal bueno viste flaco me estás dejando sin laburo decime sí no qué sé yo mucha vuelta no sé yo la pasé como el culo ese año me entiendes claro claro y nunca más hablaste con Marcelo y no la bloqueó se complicó pero tenía el teléfono de Marcelo igual no tengo nada si me cruzo a Marcelo los saludo si me cruzo a los productores los saludo yo a Guillermina medio que me esquivan un poco cuando me ve a Guillermina hola qué tal a Guillermina si te la cruzás no la conozco pero la saludaría le mandame una foto si voy le digo hola cómo estás pero igual ahora estás contando no la conozco personalmente una versión perdón tenemos que ir al corte pero después seguimos si querés me estiraron el otro corte dos horas y ahora me lo quieren tirar si querés el otro corte después porque a mí me da la sensación de que en relación al vínculo con Tinelli la cuenta cambiada a lo que la contaba antes antes reconociste más de lo que reconociste ahora o yo estoy loca como que una cosa no quito la otra te pregunten lo que quieran te pregunto lo que quieran saliste con Marcelo hubo claro que sí saliste con él y Jorge Real sabes toda la verdad se la dije al oído pero para bueno no me lo diga mal al oído ya está ahora saliste con él tuviste un romance con él tuviste un intercambio qué fue tu relación con Tinelli un cambio de fluidos romance hubo y al aire porque se veía pero había correlato pero no se veía real pero había un correlato detrás de cámara también viste que Marcelo termina el programa y se va corriendo y eso que tiene que ver vamos a hacer una cosa mirá vamos a hacer una cosa yo voy a mandar un corte te tomás el tiempo pero si no cuento lo que me dijiste al oído no había parte ninguna mujer en silencio cuento lo que me dijiste al oído mirá que me acuerdo ahora vos imaginate lo boluda que puedo llegar a haber sido para ir a contarle a Jorge Real al oído no, no lo puedo creer bueno bueno, también bueno, no, nada si querés contamos cómo conseguiste el teléfono contamos cómo conseguiste el teléfono de Tinelli un entregador Jorge Real ah, vos sabías todo Jorge, dale vamos a hacer una corte armaste esa romana como el corte le doy tiempo a Coqui si escuchaste al aire estábamos como locos para que reflexione pasame el teléfono para que reflexione y nos cuente la verdad corte enseguida vos vamos a bailar ¿qué pasó en el corte? contame está calorada explota el teléfono explota con gente que diga que cuente todo vos te tiraron algún otro dato de sugerencia que no le vamos a decir al aire no, eso no pero bueno, Coqui reflexionaste reflexionaste, Coqui hubo besos varios y si hay besos hay otra cosa varios, varios bueno, ella es más joven pero Tinelli ya tenía 50 mirá si un beso claro ya está contá yo quiero aclarar igual que estoy hablando de esto porque ustedes me preguntan ¿cómo está el duro? ¿cómo está el duro? ¿cómo está el duro? no preguntamos dale ¿qué? está bueno él está en pareja ya pasa yo la pasé bárbaro le agradezco a la gente bien, la pasaste bien con él le agradezco porque fue una época divina sí muy bien muy bien sobre todo al aire Y atrás de cámara Mejor al aire que atrás de cámara Ah, eso puede ser No, atrás de cámara también No entraba a los camarines Pero te sentiste en algún momento La novia de Marcelo Tinelli No, para nada Amante No, eso no, de verdad No, amante tampoco, fue como una Estaban conociendo Fue como una novela Viste algo lindo Yo estaba flotando Y es bueno en la cama No, pero qué es Poner a ella, porque después quedó en el plano Dejalo a real en el plano No, no, yo no quiero quedarme Por favor No, bueno No te voy a pegar la pavada de puntaje Pero es bueno Yo me imagino de 8 para arriba Nosotros le damos de 8 para arriba Yo también Un 20 le doy yo Bueno Tengo muchas mujeres Yo me lo imagino, no sé Un semental Oh, esa es Dicen que grabó en el cuarto Ya te lo confirmó Porque Sí, van a sacar esto Sí, van a salir Bueno ¿Dónde vas a estar? ¿Qué dijo? ¿Dónde vas a actuar ahora? Vas a cantar Voy a estar este lunes Este lunes en el Teatro Luxor Donde está Flavio Ajá Para la gente que no sabe El teatro más bonito que tiene Carlos Paz Me lo prestaron los productores Así que el lunes voy a estar con Alberto Plaza Que viene especialmente de Chile Un show internacional Hermoso Festejando 18 años de amistad Este, mi cumpleaños que es el martes Mirá Así que Sigo cantando feliz Me compré en mi primer casa Gracias a mi trabajo Muy bien Así que canto, 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 canto No paro Perfecto Bueno, bueno Escuchame Novio, cero Cero novio Acá no te va a desbloquear Tinelli Y al bailando no vuelve Mirá un amigo, Jorge No, al bailando no vuelve Y no la saludos a Guillermo No sé, no, Valdés No te cruces Bueno, ahí con el regrito ¿Qué hace Pablo? Se formó una pareja ahí Ah, que tiene novio No, se formó una pareja ahí entre Pablo y Pablo Pablo está cansado Ah, bueno Un amiguito anda vuelta Un amiguito, está todo bien Ojalá Bueno, Coqui Está perre de vista Te agradezco mucho, Coqui De verdad, suerte el lunes Se aplaude Sí Esas confecciones Se me ha dado Se mental Hubo besos Besos Tinelli su se mental Nos pasamos Qué linda tu pregunta 16 y 17 Muy bien ¿Cómo vivís? Suerte que es amigo de él Si vos antes del viaje Te abrazaste con él Ay, no quiero Sí, ahora se volvió a mí Pero le puse de un 8 para arriba Sin conocer lo que más quiere de mí Bueno Cuasivá No, todo algo Bueno ¡Gracias!